Amigos de ABB VEDA, ¡Hola! El día de hoy traigo un vídeo muy corto pero muy importante. Creación de carpetas personalizadas y manejo de tres filtros específicos que tiene el Thunderbird. La creación de carpetas es muy fácil y es muy útil. Puedes pensar que a lo mejor grabar un vídeo para explicaros cómo se hace esto es un poco una tontería, pero no. Consigue lo que es muy importante, que aprendas a crear tus carpetas personalizadas, porque en el siguiente vídeo voy a enseñaros a crear filtros personalizados. La creación de carpetas y los filtros personalizados van muy atados unos con otros, así que hoy os enseño una parte que es la creación de carpetas y ya en el siguiente vídeo os enseñaré la parte muy guay de Mozilla Thunderbird. Bien, la primera parte de este vídeo es para enseñaros a crear carpetas personalizadas, así que empezamos con el vídeo, abrimos nuestro gestor de correo Thunderbird y nos dirigimos a una cuenta de correo electrónico. Como veis, estoy situado encima de la cuenta de info.appdvera.com y como veis aquí debajo tengo un montón de carpetas personalizadas. Dentro de cada una de esas carpetas personalizadas hay emails de ciertas personas o empresas. De esta manera consigo tener mis emails importantes organizados y clasificados. Esto se puede hacer de manera manual, pero recordad que en el siguiente vídeo os enseñaré a hacer esto de manera automática. Hoy, la primera parte, como os he dicho, crear carpetas de manera manual. Es muy sencillo. Bien, nos situamos encima de la cuenta de correo electrónico en la cual queremos crear carpetas personalizadas. Hacemos un clic derecho y en este menú contextual que nos sale, tenemos la opción de nueva carpeta. Le damos a nueva carpeta, se nos abre este pequeño cuadrito y ahora le asignamos un nuevo nombre a esta carpeta. Por ejemplo, a esta nueva carpeta le voy a llamar prueba y le voy a dar a crear carpetas. Y si os fijáis ahora en el lado izquierdo, en mi cuenta de appvera.com, tenemos una nueva carpeta llamada prueba, que la tenemos aquí. Ahora mismo esa carpeta está vacía, pero como os he dicho, en el próximo vídeo os enseñaré a crear filtros para meter mensajes en esa carpeta de manera automática. Pero bueno, esta es la primera parte del vídeo de hoy, enseñaros a crear carpetas. Ya veis que es súper fácil. La segunda parte de este vídeo es meter emails en esa carpeta de manera manual. Para mover un email a una carpeta específica, no siempre tenemos por qué crear filtros, por lo tanto, a veces nos interesa mover emails de manera manual. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es arrastrar y soltar, que es muy fácil. Bien, me sintuvo en la bandeja de entrada y si os fijáis, aquí hay un pequeño email que dice TPV Virtual BBV Comercio X. Este email lo quiero meter en esa carpeta de prueba. Lo único que tengo que hacer es arrastrarlo y soltarlo encima de la carpeta prueba. Una vez soltado el email dentro de la carpeta, de manera automática, ese email pasará a estar dentro de esa carpeta. Segunda parte del vídeo, completada, como veis, mover emails de la bandeja de entrada a una carpeta específica, es muy fácil. Arrastrar y soltar. Bien, lo voy a dejar como estaba. Voy a arrastrarlo y lo voy a soltar encima de la bandeja de entrada para dejarlo como estaba antes, ¿vale? Porque ese email es importante para mí. Entramos ya en la tercera parte de este vídeo de hoy, la cual parece que es un poquito complicada, pero en el fondo es muy sencilla. Bien, si os fijáis aquí en la parte superior derecha, Tundemberg tiene tres filtros de búsqueda. Tiene aquí una pequeña pestaña que dice buscar, luego tiene a la derecha otra que dice buscar contactos y otra que dice filtros de búsqueda o filtrar estos mensajes. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres filtros de búsqueda? Bueno, pues la primera, lógicamente, lo que buscas son o emails o textos que están dentro de cualquier email y te los muestro en una ventana aparte. Os voy a hacer una pequeña demostración. Si os fijáis, en la bandeja de entrada tengo varios emails de un usuario llamado CarMusic. Por lo tanto, en este filtro de arriba voy a escribir CarMusic y si os fijáis, ahora me dice mensajes que mencionan a CarMusic. Si yo hago un clic encima de este botón, se me abre una nueva pestaña y en esta nueva pestaña me muestra todos los emails, ¿vale? Tres, cuatro y cinco, todos los emails que están relacionados con CarMusic. Ahora, si yo voy haciendo clic encima de cada uno de esos mensajes, se me van abriendo en pestañas nuevas. ¿Vale? ¿Lo veis? Es muy fácil. Para eso sirve este primer filtro de búsqueda. Busca textos o textos que están dentro de los emails para mostrárselos en una ventana aparte. Ahora, a mano derecha tenemos un segundo filtro que sirve para buscar contactos. Bien, en este caso, yo aquí tengo cuatro emails de esta persona, que es Francisco Javier. Yo necesito saber el email de Francisco Javier. Por lo tanto, en el filtro de búsqueda escribo Francisco Javier y automáticamente me muestra el email de Francisco Javier. Si yo quisiera enviar un email a Francisco Javier, haría un clic encima de ese email y me abriría la ventana para poder redactar un nuevo email al nombre de esta persona. Bien, y ya, el tercer filtro de búsqueda. Aquí tenemos filtrar estos mensajes. ¿Lo veis, verdad? Bueno, este filtro nos hace filtros en esta misma ventana. Por ejemplo, tengo aquí un email que es de Jorge Barra China. Por lo tanto, si yo escribo la palabra de Jorge, solamente me muestra los mensajes de Jorge. No solo un mensaje, sino todos los mensajes de Jorge. Bien, en cambio, si en vez de Jorge escribo Car Music, solo me muestra los emails de Car Music. Y si escribo el nombre de Francisco Javier, solo me muestra los mensajes de Francisco Javier. Como veis, ese filtro de búsqueda es súper útil. Si tú en tu bandeja de entrada tienes mil y pico mensajes y de entre esos mil hay diez mensajes separados que son de una sola persona y quieres ver los mensajes de esa persona, escribes su nombre y simplemente te filtras sus mensajes. Como veis, es súper sencillo. Bien, esto es algo que se aprende prácticamente tocando y prácticamente no hace falta un vídeo para explicar todo esto, pero considero que es importante que lo veáis y que lo entendáis. Bien, dicho esto, el vídeo de hoy se ha terminado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!